¿Qué es la fortaleza de la universidad? Felicitaciones a todos ustedes por esta iniciativa y también de la manera que yo pueda contribuir a mejorar o a ayudar a que este programa pueda formalizarse de otra manera, pues estoy a sus órdenes. Felicitarlos por esta iniciativa. Creo que es muy excelente. Creo que la universidad michoacana tiene muchos egresados que están cambiando el mundo, que están haciendo cosas muy importantes. Buenas tardes. Quisiera felicitarlos, señor rector, por la iniciativa y agradecerles y evidentemente reiterarles mi apoyo. Para mí hasta el día de hoy siempre que digo yo soy Nicolaita y muchos maestros actuales de ya tiempo y etcétera siempre reconocen el valor de la universidad y saben lo que representa para el país. Porque es lo que es, está en la naturaleza de la universidad michoacana ser grande.